Hola A ver, a ver, a ver A ver ¿No quieres? Hola ¿Qué me quieres decir? A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Yaaay Muy bien, Tomás ¿Qué pasó ahí? Ay, qué lindo sonriso A ver, a ver 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 A ver Mamá A ver A ver Tomás A ver 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 A ver